Deportivo Armenio, que acá me manda mensaje por haberme invitado a la cena que se vuelven a hacer los hombres del Deportivo Armenio, los amigos, se vuelven a juntar todos los martes a las 9 de la noche en el Club Social Unión Patriotica Armenio de Aintabá, en Coronel Niceto Vega 4876. Se me junta con el programa. Algún día te voy a dejar a vos, Eliana, y yo me voy a ir a comer con los chicos del Deportivo Armenio. Así que, bueno, ya nos vamos, Eliana. Sí, bueno, un lindo programa, interesante, y recordemos que mañana está la marcha, ni una menos. Así que, bueno, todos los que quieran apoyar esta campaña, a las 5 de la tarde, los esperamos en el Congreso. Y bueno, como dijo Eliana, nos sumamos a esta marcha en el Congreso, ni una menos. Y bueno, vos que estás ahí del otro lado, sumate también a los entrenamientos, vení el domingo a jugar a la Plaza de los Perros de Vía Córdoba y Anchorena, y hasta el próximo martes. ¡Chau!